La coalición Colombia presentó sus candidatos a la Cámara y al Senado en Antioquia. Sergio Fajardo, el candidato presidencial de la coalición, y la senadora Claudia López acompañaron a las listas del Polo y del Partido Verde en el departamento. Por eso son nuestra Comidilla Política en Hora 13. El Polo Democrático y el Partido Verde presentaron en conjunto sus listas para Congreso. Somos la lista que va en contravía de la miedo, la rabia, la agresión, el odio, la venganza. Somos la lista de la reconciliación, la que saca a Colombia a la polarización, que sabe construir. La unión de la coalición Colombia es enlistados y en plataforma. Tenemos un programa conjunto, como dice Sergio. Aquí no hicimos esta coalición charlando, no fue que nos encontramos en una esquina y por cálculos y encuestas hicimos cosas a conveniencia. Duramos un año, tenemos un programa conjunto, 26 páginas que invitamos a conocer a los colombianos. La candidatura de Sergio Fajardo todavía no tiene fórmula vicepresidencial que podría ser Claudia López. Esas cosas no importan. Estamos decididos a tres cosas muy puntuales. A derratar la polarización, el miedo, el odio y iniciar una página de reconciliación. Pero descartaron una consulta interpartidista con Humberto de la Calle o Gustavo Petro. Nosotros no vamos a ir a ninguna coalición interpartidista y además nuestro reto es ganar en la primera vuelta. Una y otra vez lo he dicho. Eso no significa nada personal en contra de ninguna persona dentro de todo esto. Fajardo aprovechó para informar que la Procuraduría cerró un proceso en su contra por la desfinanciación del departamento en el último semestre de su gobierno. Llevamos dos años diciendo que yo dejé quebrada Antioquia. Sí, dos años diciendo que dejé quebrada Antioquia. Y desde el diciembre del 2015 dije, es falso. Y expliqué la trampa que estaba haciendo la actual gobernación con la fábrica de licores de Antioquia. Y después de dos años donde me han insultado, me han dicho de todo, la Procuraduría General de la República que investigó la demanda que me pusieron dijo, lo que dijo Fajardo es cierto.